En nombre de los beneficiarios del bono de vivienda, es más que un deber para mí decir gracias al apoyo del Gobierno Nacional, presidido por el economista Rafael Correa Delgado, y a quien representa al ingeniero Walter Solís. Ministro de Vivienda, además para nosotros es un honor contar con su presencia en este magno acto. Cabe destacar el esfuerzo y trabajo que han realizado las autoridades locales, cantonales, provinciales, al ingeniero Fabricio Jara, coordinador regional de la Zona 7, del MIDUBI, ingeniero Yose Cueva, alcalde del Cantón Piñas. Y a quienes hicieron posible que el sueño de tener una vivienda digna para todos se haga realidad aquí en nuestro medio, y en especial las viviendas de resentamiento construidas en lo que ahora es la nueva ciudadela de la parroquia La Bocana, El Mirador. Y es relevante que cuando las cosas se realizan para el bien común, todo sale bien y todos quedamos felices. Mil gracias. El pueblo de la Bocana, que la represento por votación popular, se siente profundamente agradecida con la labor que viene cumpliendo el gobierno nacional, presidido por el economista Rafael Correa Delgado, especialmente por intermedio del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, presidido por el ingeniero Walter Solís Valareso, para quien expreso la gratitud pública en estos momentos. La Bocana también es profundamente agradecida con nuestro alcalde, Jose Cueva González, un joven visionario e inteligente y de principios claros que como nunca antes está impulsando el adelanto y el progreso de las parroquias rurales. Entiendo que tanto en el campo y en la ciudad las necesidades tienen que ser atendidas, como nos merecemos todos los que contribuimos para el ingeniero Jose Cueva González y para todo el equipo de concejales y quienes conforman el gobierno descentralizado de Piñas, nuestra eterna gratitud porque ciertamente nunca nos han defraudado y han estado y están dispuestos a darnos la mano en los afanes de servir a la comunidad. Gracias también al señor prefecto provincial, ingeniero Montgomery Sánchez Reyes por la ayuda que nos está dando y nos seguirá dando. En estos momentos se continúa con los trabajos del puente carrozable que nos enlaza con el vecino cantón de Marcabelí, quien colapsó el 7 de febrero del 2010 en el nefasto aluvión ocurrido en ese entonces.